Y bueno, estamos aquí en España, exactamente en zona franca, esta que es una de las principales plantas de SEAT en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí comenzó la historia y estamos nada más y nada menos que ante las cinco generaciones que le dan vida a este 40 aniversario del SEAT Divisa. Y es una gran oportunidad para reencontrarnos con esta primera generación que hace algunos años ya pudimos manejar. Te voy a contar algunos secretos de este auto. En primera instancia era un vehículo adelantado a su tiempo porque, a diferencia de lo que ocurría en aquel entonces, este vehículo aprovechaba prácticamente todo este espacio en donde habitualmente otros vehículos tenían acá abajo la llanta de refacción. En este caso no tenías esa pérdida de espacio. Recordemos pues que no había cabeceras, entonces tenías aquí una segunda fila de asientos bastante bien lograda. Teníamos esto que era muy característico de los vehículos europeos. Después vamos a ver cómo este diseño, que es un diseño de Yugato, pues le dio a este vehículo no solamente la posibilidad de emanciparse a la marca SEAT, que en aquel entonces venía de un divorcio de la marca Fiat, es decir, SEAT estaba ya caminando de forma independiente y recurría a lo mejor de la época para poder hacer su propia historia. Acá vemos cómo tiene esta bocina y vamos a abrir la zona del cofre para presentarles dos cosas que son muy interesantes de esta generación. La primera es que era un auto que tenía aquí la llanta de refacción y la segunda que era un vehículo que echaba mano de Porsche para poder desarrollar este motor. Un motor 1.5 litros que para su época inclusive llegaba a tener más caballos que el propio Golf de la época. Una cosa que me sorprende, este es el primer vehículo que manejé de esta generación, a México nunca llegó, pero una cosa que me sorprende gratamente es esto. Que tal y como vemos este rim con ese mismo acabado y con ese mismo tamaño, así lo vamos a encontrar debajo de este cofre. Exactamente el mismo tamaño del mismo tamaño del rim, exactamente la misma llanta Pirelli, este cinturato y exactamente el mismo motor que vemos allá, desarrollado por la firma Porsche. Como cuando la gente se divorcia y se pone a hacer ejercicio, se pone guapa, se pone a producirse, exactamente así lo hizo este Ibiza, dándole en aquel entonces a la marca un futuro. Que para la segunda generación, esta que vemos acá, pues ya era parte del desarrollo que tenían con Volkswagen, pero aquí ellos le echaron todas las ganas para poder tener un auto que realmente les permitiera salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!